Hola. Hola. Aquí está Luis Orlando Cardoso, mi hijo. Luis es Luis Orlando Cardoso, mi papá. Hoy estamos desde Nueva York, la ciudad donde vivimos, porque queremos contarle toda la vida, nuestras experiencias, qué pasa y qué ha pasado en nuestra vida en Nueva York. Y qué aprendemos, qué pueden aprender ustedes, qué experiencias nos pueden dar a nosotros y qué experiencias le podemos dar a ustedes. Sí, sobre todo tú que te lo has pasado haciendo cosas por ahí. Espero que disfruten nuestro episodio y bueno, están mi papá y yo y bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en este pequeño episodio que queremos hacer mi padre y yo. Y realmente quisiera saber un poco más de ti para la audiencia y por qué no también compartir un poquito de nuestras vivencias con la audiencia. Por ejemplo, yo soy colombiano. Bueno, voy a hablar de ti todas las de mí. ¿Qué te parece? ¿Por qué no? Soy colombiano. Llevo 13 años, mi padre me trajo a este país. No sé por qué. Ahorita vamos a aprender a saberlo, perdón. Y bueno, llevo 13 años aquí en esa ciudad, vivo en Nueva York y me encanta y te agradezco mucho, papá, por traerme aquí. ¿Por qué me traes de aquí otra vez? No, porque trae un padre a su hijo, porque lo adora, porque lo quiere. Sí. Y porque pensé que la razón por la que yo vine aquí es porque la situación estaba muy difícil en Colombia. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 18 años. Hace 18 años en Colombia. ¿De qué ciudad vienes en Colombia? En Bogotá. Bogotá. O sea, que no solamente, o sea, era todo el país, no solamente Bogotá. Sí, sí, sí. ¿Cuál era la situación en Colombia? En Bogotá era un problema económico. Bueno, obviamente las bombas de Pablo Escobar, etcétera, era un gran problema, grandísimo. Pero lo que más nos afectó a muchos fue la economía. No había futuro, no había porvenir, no había esperanzas de nada. ¿Por los eventos terroristas o por el gobierno o...? Era una combinación de todo. ¿Has visto la película Narcos estos días? La serie en Netflix, sí. La serie en Narcos. ¿Qué opinas? Y hay otras películas de Pablo Escobar, etcétera, que muestran. Unas más, otras menos. Pero la realidad es que las fuerzas militares, el gobierno estaba involucrado. El dinero que Pablo Escobar tenía era mucho más que los billonarios más grandes del mundo. Y creó un caos en Colombia, desafortunadamente. Y no había futuro para las personas profesionales más o menos jóvenes como yo en ese tiempo. Escapamos, salimos. Y yo soy director de mi escuela de idiomas. ¿Tú tienes tu empresa? Soy director de la escuela de español. ¿Tú tienes tu empresa? ¿Cómo se llama tu empresa? Se llama SpanishNYC.com. ¿Cuál fue tu motivación hace 18 años y cuál es tu motivación ahora? Hace 18 años era tener un mejor futuro, tener un porvenir. Y obviamente... ¿Y lo has logrado? Tenía un hijo, que eres tú. Tenía. Porque en ese momento, pues, lo tenía, ahora te tengo. Y era salir adelante contigo, que tú tuvieras un futuro, que tú fueras a la universidad, como ya lo has hecho. Hoy en día, pues, somos ciudadanos americanos. Hoy en día, pues, hemos logrado hacer muchas cosas. No todo ha sido una, como dicen las abuelas, una... ¿Un paseo? No es cama de rosas, pero es... O un paseo dominical o algo así. No ha sido muy fácil. No. Pero estamos bien, gracias a Dios, y podemos estar orgullosos de eso. Yo estoy orgulloso de ti. Gracias. Está en cámara. Está en cámara. Estoy orgulloso. Si se lo digo muchas veces, luego voy a tener un pequeño problema. Un vuelvo como tú. Pero estoy orgulloso de ti, porque hoy, esto que estamos haciendo es por ti. Sí. Es tu trabajo. Eres un videógrafo, eres un camarógrafo profesional. Pues, no solamente eso. Lo que quiero también traer a la audiencia es saber cómo dos personas que echan para adelante o quieren progresar o quieren ser mejores o quieren aprender a trabajar el inglés, la cultura. Hay muchas cosas que uno aprende en este país y no la aprende porque la gente le dice a uno, hey, apréndala. No, es porque o te toca o prefieres no hacerlo. Y si no prefieres hacerlo, ¿qué logras haciendo? Dos o tres semanas después de llegar aquí, comencé en una escuela internacional muy, muy famosa. Está en todo el mundo. ¿Enseñando qué? ¿Inglés o español? Enseñando español. En Nueva York, ok. Sí. Ellos me contrataron para enseñar español. O sea, que sí empezó tu vida, sí empezó tu vida realmente. Sí, realmente empezó. Tu carrera en Nueva York. Correcto, correcto, correcto. Entonces, enseñando una escuela internacional. Tuve mucha suerte, pero traía algo bien importante. ¿En inglés? Inglés. Sí. Si tú no tienes el idioma, imagínate en cualquier país, imagínate en China sin hablar chino. Sí. Imagínate en Alemania sin hablar alemán. Sí, sí, sí. Y lo más importante, yo pienso, para muchas personas que necesitan saberlo, es que cuando tú dices el inglés es importante, no significa que el inglés es importante porque tengas que hablar lo perfecto, ¿verdad? Lo bueno es vivir en los Estados Unidos también, en especial en Nueva York, Miami. Es que tú puedes hablar en inglés machacado. Tú puedes decir lo que quieras con tal de que la gente te entienda. O sea, que el acento no es tan importante. Cuando yo llegué a este país hace 13 años, para mí mi acento, yo medio lo finquía un poco. And I was always trying to sound incredibly perfect. Pero al final de cuentas dije, no me importa porque soy de un lugar y la gente entiende que somos inmigrantes, que somos de otro lado, que es muy común. Y creo que ese mensaje también es importante decirlo, que no es tanto que tú hables perfecto, pero que la gente te entiende y que trates lo mejor de ti. Sí. Que te puedas comunicar efectivamente. Eso. Que puedas ser funcional. Eso es lo más importante para empezar. Sí, sí, sí. Y ahora que vivimos en Nueva York y llevamos todos estos años, ¿tú te consideras neoyorquino primero que todo y segundo que todo qué te gusta de Nueva York y qué te disgusta de Nueva York? Son tres preguntas realmente, porque después de 18 años de vivir aquí en Nueva York, pues tú eres neoyorquino. Ahora, hay diferentes clases de neoyorquinos. Hay los neoyorquinos que viven en su barrio. Y esto es una opinión de una persona que viene a este país. Una persona de Nueva York, per se, pero una persona que viene a este país. Continúa. Sí, sí. Perdón, ¿cuál es la pregunta? No, no, continúa. Si tú vienes a este país y te quedas, y pasa mucho. Ahí está el barrio ruso, el barrio polaco, el barrio chino, el barrio colombiano. Los colombianos están en Jackson Heights, en un barrio específico. Y en Nueva York también. Hay muchos. Nosotros, tú y yo, vivimos en Manhattan. En Manhattan hay colombianos, hay de todo el mundo. Pero no estamos específicamente rodeados de las mismas personas. Eso nos hace más neoyorquinos. Eso nos hace que están unas personas que estamos interactuando con el resto del mundo que vive en Nueva York. Estamos acostumbrados a que las cosas funcionan. Estamos acostumbrados a caminar rápido, a hablar rápido. Tal vez en este momento estamos tratando de hablar rápido. Estamos hablando de las cosas que tú definitivamente considerarías. No, sí, es cierto que este país te da esa libertad que otro país no te da. Sí, pero tú me preguntaste qué es de las cosas que tú le dirías a mí y le dirías a la gente. Sí. Y estaba diciendo que libertad es algo que tal vez, si tú vives en Corea del Norte o si vives en Rusia o si vives en muchos países en África e inclusive en Venezuela, por ejemplo, pues no tienes libertad en muchas cosas. Aquí tenemos la libertad y tenemos dos tipos de libertades, que es una libertad de, nos hemos liberado de algo en muchos casos, de los problemas económicos, de las dictaduras, de los problemas de religión muchas veces que nos constriñen, nos dejan hacer cosas. Y aquí podemos lograr tener y disfrutar de esa libertad. Y ya no es esa libertad de lo que nos liberamos, pero la libertad para hacer cosas. ¿Qué podemos hacer? Entonces te decimos, tú eres libre, da un poco de miedo, como dijimos hace un momento, hace un rato, pero esa es la libertad que tú tienes. ¿Qué puedes hacer? Es, depende de ti, depende de ti. Es tu actitud la que te define, es tu actitud la que te dice, eres un gran neoyorquino o no eres tan buen neoyorquino. Mejor dicho, el que quiere, hágale, puede. El que quiere, puede. El que quiere, puede. O sea, si se le da la gana, hágale, hágale lo que pueda. Sí. Me encanta. Gracias, papá. Bueno, con gusto, fue un placer. Gracias por estar aquí, gracias por nuestra audiencia. Realmente, pues nada, somos aquí dos colombianos en Nueva York y seguimos aprendiendo. Cada día aprendemos algo, cada día sabemos algo nuevo de, no solamente los neoyorquinos, realmente, es de cualquier persona. Es, 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 tantas culturas de las que uno aprende, India, Oriental, Sudamérica, Europa, etcétera. ¿Sabes cuántos idiomas hablan en las escuelas públicas de Nueva York? 180. Más o menos. Bien. ¡Bien! Más o menos. 160, 180. 180, 180 idiomas diferentes. Eso es una muestra de la cantidad y del tipo de personas que viven en los Estados Unidos. Todo el mundo vive en, perdón. Por eso, por eso me encanta. Todo el mundo vive en Nueva York. Realmente por eso me encanta Nueva York y por eso yo invito a todo el mundo que pueda venir a Nueva York, que venga, que aprenda, que conozca y que no venga con una mente cerrada. Porque la mente cerrada no existe en este país, o sea, al menos no en Nueva York. Tienes que ser mente abierta, tienes que aprender, tienes que saber, tienes que conocer gente. Lo que me encanta de Nueva York es que tú puedes entrar a cualquier lugar, puedes ir a cualquier sitio, sea barra, sea biblioteca, sea universidad, sea un trabajo, el metro, exacto. Y tú le puedes hablar a cualquier persona. Eso es lo que me encanta de Nueva York también, que tú puedes conocer gente y puedes siempre tener un cierto tipo de amistad, porque todos sabemos lo que estamos haciendo y en dónde estamos. Y al final estamos todos en la misma línea hasta que, obviamente, llegamos a aprender ese éxito, suceso, y lo que queremos llegar a hacer. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y nada, audiencia, quería solamente dejarles saber que mi padre y yo estamos aquí en Nueva York, somos dos colombianos, luchando todavía, no significa que ya todo está listo, pero los invitamos a Nueva York y los invitamos a aprender más de nuestra cultura y a aprender de que no tenemos que, o sea, no significa que estamos aquí o allá. O sea, no, no, el mundo es grande y podemos estar aquí en este mundo y podemos compartir este mundo y aprender más de este mundo, aprendemos más de las otras culturas y de nuestras propias culturas. ¿Algo quieres decir? Somos de aquí y somos de allá. Facundo Cabral. Muchas gracias. Facundo Cabral.